Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, nos estrenamos por primera vez en el tenis y tiene que ser algo grande Cristiano López, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Amigo, muy bien Muy bien, encantado de conocerte, de estar aquí un día Estaba buscando compañero para Wimbledon, te veo No sé, no sé Por lo menos llevas el... El look está El look está, blanquito Yo también, estamos... Estamos iguales Estamos iguales, así que vamos a ver si convertimos aquí a nuestro amigo delantero en un gran especialista en hierba Nunca he jugado en hierba, ya se lo he dicho Estamos aquí en Mallorca Championship Bueno, esto es brutal, porque además en España no hay prácticamente, te diría, no hay club de hierba No hay Y este es el único club de hierba, la hierba de Wimbledon, preparado para Wimbledon Hoy me dirás cuando termine el vídeo si me ves preparado para ir o si me toque la casa No, no, vamos a ver, vamos a entregar un par de cosas básicas de la hierba Te voy a enseñar a sacar y a jugar el revés cortado y a subir a la red Luego, una vez que llegas a la red, ya está en tus manos Yo ya, ahí ya no puedo hacer nada Vale En lo del revés cortado, igual te cuesta un poquito más ¿Sí? O sea, la derecha muy bien, pero claro, piensa que llevo muchos años sin jugar Ya se lo he contado a la gente que me sigue Bueno, no pasa nada Hay que recuperar sensaciones Tenemos tiempo y yo tengo mucha paciencia, así que... Bueno, vamos a dividir el vídeo en dos partes La primera es Feli, me va a explicar un poquito lo que él decida Que supongo que será el saque Yo tendré que intentar imitarle al 100% O sea, luego que la bola entre o no, pues ya... Pero por lo menos que te imite Y la segunda parte es la más divertida Desde los dos lados, Feli hará 10 saques El décimo será... O sea, el primero que haga será el más flojito, el más normal Y el décimo será rollo partido Y tengo que ver cuántos te devuelvo La pregunta no es cuántos te devuelvo Es si te devuelvo alguno Exacto, si te devuelvo alguno y si no te doy Ten cuidado O sea, puedes ir a apuntarme Puedo darte, ten cuidado La bola aquí resbala un poco en la hierba Date un poco de distancia No te pongas muy cerca de la línea de fondo Vale, o sea, sé que... Por si acaso Que yo me pongo más o menos en la pared Mi saque viene un poquito enguarrado de zurdo Vale Que te puede meter al cuerpo, así que ten cuidado Vale Te aviso para que lo sepas Esa parte vamos a dejarla para después Ahora, Feli, lo que vas a enseñar es el saque, entonces Perfecto, sí Pues tú ya nos... Te guías tú, nos guías tú, nos dices qué tenemos que hacer Primero déjame que te voy a sacar un poco ¡Viene! Se viene la puñadura de pádel, ¿eh? No, no, está perfecto así Calidad Ahí, ahí Como que se separa, ¿no? Y luego va muy rápido Sí, se para Se para si bota en la cal, en lo blanco Ahora, jugando desde aquí es diferente, ¿eh? Luego sí que lo vas a ver más rápido Buena A ver el revesito, el revesito Cortadito, eso es Un poco más hacia adelante, ¿eh? Un revesito Un revesito Revesito hacia adelante Ahí, eso es Eso es, calidad Tú eras más un delantero tipo Benzema, ¿no? Con clase, ¿no? Eso es, eso es Depende del día, pero No, se te nota Eso es Lo tengo más pillado por el padre Buena, ahí Más rápida, a ver Eso, sigue Buenísima Buenísima Joder, qué calidad, macho Tienes fuerte A ver qué es Tened en cuenta que yo soy zurdo Y a veces imitar el gesto de un zurdo siendo diestro no es fácil No sé qué va a pasar No sé qué va a pasar A ver A ver No, pero el gesto está bien, pero no dejas la bola subir Tírate la bola y no tengas prisa Tírate la bola y no tengas prisa ¿Lo ves? ¿Otra vez dónde te va la pelota? Es por el grip Tiene la raqueta cogida de tal manera que golpear la bola te sale directamente al abierto Vale ¿Me pongo más plana? Un poquito Mejor Mucho mejor Ahí va mejor, ¿no? Mucho mejor Aún así la estás cogiendo muy bajita La estás pegando aquí a la bola La estás pegando aquí a la bola Déjale a la bola que sube un poquito Tírate a un bolín más alto Tírate a un bolín más alto Claro, tírate a un bolín más alto Mira, mira eso Esa mejor ¿Has visto? Esa bola no te la devuelve nadie en las rozas clave ¡Nadie! Te colocas Vale Tú tienes un buen gesto Pero haces todo esto muy rápido Vale ¿Ves? En vez de colocarte Tirarte la bola Y luego vas a por ella Lo haces todo de una vez Tú haces un poco así Colocas Le tiras la bola Y luego vas a por ella Vale, o sea que separe la pausa un pelín No, no No Que separen los movimientos El movimiento es seguido Pero tiene que haber un pelín de pausa Entre que la bola está en el aire y tú vas a por ella Mucho mejor Pero me tiene que bajar más, ¿no? Sí Te está lleno demasiado allí Acuérdate de lo de la raqueta Bueno Mejor Ahora Vamos a hacer un poco de saque listado, ¿vale? Vale Que la bola va a pasar la red Y te va a caer El saque Pero el primer saque hoy en día Todo el mundo saca muy fuerte Claro, por eso Si yo tiro un saque listado Mi bola Bota y se va hacia la izquierda en este caso ¿Ves? La bola hace así Y salta para allá La idea es que lo tuyo sea al revés ¿Vale? ¿Ves? Naturalmente Te sale Al cortado Y eso hacia fuera Vale Eso Mejor 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 La primera en la frente, señores Era de menos a más Ya, pero si no se cae fuerte Madre mía Esa Esa Ese es el segundo más menos difícil Exacto Ese es un segundo con un poco de efecto Ahí está Que buena caña adentro No 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 Otra Por entrenamiento Esa No Estoy un poco jodido del codo ahora O sea Estás medio jodido Si estuvieras bien Lo puedo sacar fuerte Me tomo antiinflamatorios antes de jugar. Atento a este lado, este es mi mejor lado. He vuelto uno, ¿no? Si. Bien. Muy bien, ahí te has movido. A derecha. Bien. El revetito me pasa. Ay, 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 que me dejes el hueco. Subo, eh. Esa ha sido trampa, tío, esa ha sido trampa. Sí, tío, muy bien. Bueno, Feli, lo de los saques es complicado, ¿no? Vamos a meter. A ver, tío, ten en cuenta que estamos jugando en hierba y mis saques un poco vienen guarrados. Vienen guarrados, ¿no? Sí, el gran Ikel Casillas decía que viene rumbeado mi pelota. Ikel Casillas, que me imagina, tío. Bueno, Feli, muchísimas gracias por tenerte aquí con nosotros. A ti, por poder. Creo que lo he hecho mejor de lo que esperaba yo mismo. La próxima cita es Madrid, eh. La próxima cita es Madrid y repetimos tranquilamente. Sí, sí, jugamos un rato y... Eso. Así que prometido. Feli, tienes que pedir likes. Tú no sabes cómo va. Un número de likes para repetir. En el vídeo. En el vídeo. Tú lo que quieras. Tiene que haber un mínimo. Un mínimo. Para que repitamos en Madrid. Vale, estoy un poco perdido de números, pero... 25.000 likes. 25.000 likes. Y me merezco una nueva oportunidad ante este gran tenista. No, no, para mí. La oportunidad es para mí. Feli, muchísimas gracias. A ti. Dejad un like, suscribiros, dar muchísimas gracias a ATP. Muchísimas gracias también a Mallorca Champions por dejarnos grabar en sus instalaciones e invitarnos al torneo. El próximo año vienes al Mutu Madrid Open. Exactamente. Este año he estado. Pero el siguiente voy antes y hacemos algo guapo allí. Y hacemos algo allí. Eso. Así que nada. Nos vemos en el siguiente. Chao.